Todos los días, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, Radio Norte presenta Las pegaditas de ayer y hoy, con su artista favorito. Disfrute de este segmento, por supuesto con la música más bonita. En la red de comercios afiliados a RapiVac, puedes hacer tus transacciones bancarias de forma rápida, segura. Conveniente y sin costo alguno. Haz retiros y depósitos de efectivo. Paga tus tarjetas de crédito y servicios públicos. Recarga tu celular y consulta saldos mientras haces tus compras diarias o visitas tu farmacia de conveniencia. Simplemente busca el comercio afiliado a RapiVac más cercano. Siempre hay un RapiVac cerca de ti, donde quieras y cuando lo necesites. VAC Credumatic. No te pierdas de los buenos momentos. Alka-Seltzer, alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Es Bayer. Conéctate al juego y vive la Copa Mundial de la FIFA. En cada smartphone, tablet y web. Estés donde estés, contigo a Sports. ¿Aló? Ya, ya voy en el elevador. Dile a... ¡Ay, qué pena! Apretar en el botón. Se quieren bajar. Se va caro. Piense en ti y en los que te rodean. Como Tapsin, gripe y tos. Rápido alivio de los síntomas de la gripe con tos. Es Bayer. ¡Quiero ir a Alice! Me alisto para el Alice in Black, que es la más espectacular promoción con precios sorprendentes para toda la familia. Alice in Black, todo al 30% de descuento en muebles, decoración, para vestir, navidad y todo lo que te imaginas para tu hogar. Alice in Black, por pocos días, para que aproveches y te des un super regalo. Visítanos en todas nuestras tiendas Alice. En Tegucigalpa, en Ciri Mall. Y en San Pedro Sula, Ciri Mall y Mall Altara. Válido del 25 al 27 de noviembre. De 9 de la mañana a 10 de la noche. Alice in Black, por pocos días. Solo en Tiendas Alice, más cerca de ti. Aplica restricciones. ¿Y cómo jugamos, don Julio? Mira, Rafa, lo más conveniente es poner a tres centrales. Hacen la mejor cobertura, hay alternancia en sus tareas, no se les escapa nada ni por abajo ni por arriba. Y además, hacen mayoría sobre quienes los atacan. Ni una palabra más. Salimos a ganar con línea de tres. Emisoras Unidas Deportes, te trae el mejor programa de debate e informativo con los temas actuales de fútbol. Línea de tres. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, por HRN. En su trabajo, en su oficina, usted disfruta de la música más bonita. Radio Norte 104.1 FM, con la música más bonita. Resumen, análisis, resultados y el mejor contenido deportivo empieza ahora. En su trabajo, en su oficina, usted disfruta de la música más bonita. Radio Norte 104.1 FM, con la música más bonita. El mejor equipo deportivo de la radio en Honduras. Impulsa el balón por la izquierda, intenta aplicar a velocidad, lo persigue. Se puede ir arriba en el marcador, minuto número 26. Técnicos, operadores, locutores, narradores, entrevistadores y comentaristas, están listos. Para llevarles a través de Emisoras Unidas, la mejor organización radial de Honduras y desde todos los estadios, las emociones del fútbol. Bienvenidos a la cadena de la simpatía. La Norte, en el fútbol. Una, 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 como la Norte, ninguna. Arriba, arriba, arriba en deporte. Arriba, 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 arriba. La Norte, en el fútbol.